Desde la imprenta hasta la era digital, la comunicación está en el corazón de la conexión humana. Únete a Excom Panamá, únete a nosotros. Para un día de conocimientos, innovación e inspiración. Sé parte de la comunidad que está moldeando el futuro. Adquiere tu entrada ahora y acompáñanos en la reinvención en las comunicaciones. 13 de noviembre de 2024, Panamá Convention Center. Excom